Hola, aquí estamos para otra entrega de Charlando sobre el Tao. Veamos. 35. Beatitud del Tao. Beatitud del Tao. 36. El que se afirma en la gran virtud le pertenece al mundo. Así el mundo no sufre daño alguno y queda en paz, prosperidad y armonía. 37. La música y los manjares detienen al caminante, pero el Tao es tan puro que no tiene sabor alguno. 38. Mirando el Tao, nada se ve. Escuchando el Tao, nada se oye. Bebiendo el Tao, es inagotable. 39. La gran virtud. Como la capacidad de hacer suprema. 39. Algo que es tan puro, tan espontáneo, pero tan potente, que no admite ni análisis ni cuestionamientos, y es del mundo. 39. En otras palabras, desde mi reflexión personal, por supuesto, 40. Este verso hace referencia a esta parte 40. A que más allá de todas las cosas, más allá de todos nuestros ires y venires humanos, cotidianos, 40. La fuerza inagotable del universo, de la creación, que está inclusive, por más que la tratemos de entender y de explorar, siempre va a estar un paso adelante de nosotros. Y no estamos hablando de ideas religiosas o místicas. 40. Lo que es la naturaleza, el mundo, el universo, es esa gran capacidad de ser por sí mismo, esa gran capacidad de realizar. Cuando todo está en su sitio, no hay daño. 40. Todos los que transitamos un camino, nos atraemos, nos sentimos atraídos, todas las personas, por precisamente aquello que llama nuestra atención. Acá se referencia a músicas, manjares. 40. Hablan de un caminante que se interrumpe su trayecto porque se detuvo a disfrutar. Y el principio de orden es algo tan puro. No tiene sabor porque está equidistante de todo. Por eso cierra diciendo, mirando el Tao nada se ve, escuchando el Tao nada se oye, bebiendo el Tao es inagotable. Es el centro, volver a la raíz principal. En cierto modo lo puedo asociar con la meditación, en tanto que permitirse hacer una pausa, conectar con nuestras propias vibraciones, sin esperar nada, sin esperar manifestaciones extrañas, ni nada que se le parezca. Simplemente hacer esa pausa y observar en total plenitud. Para reflexionar, ¿no? Que estén bien.